No me interesa que... ¿Y el qué vas a hacer? Exactamente, ¿qué piensas hacer? ¡Maldito! ¡Mi descendencia murió! No, 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 es tu culpa. ¡No! Dije que no. La puta boca. ¿Sí? Sé lo que sientes Hace lo que eres ¿Quieres fingir que lo odias? Veo odio dentro de ti Quisieras desoyerlo vivo Y es lo que quiero Quisiera hacerlo ahora No No tiene por qué hacer esto ¿Y si así lo quiero?